Hola a todos, sean bienvenidos, Nigredo aquí. Ahora que ha pasado unos cuantos días de que se estrenó el teaser trailer, han salido comentarios en distintos lados y ahora que se ha cuajado un poco más la efervescencia, vamos a hablar de eso. Porque también han salido especulaciones y un revuelo un poco polémico, quiero que hablemos un poco de eso el día de hoy. Pero antes quiero agradecer a toda la gente que participó en el video anterior, él fue muy bien recibido y eso me puso muy contento. Entonces quiero agradecer a todos, hay hartos nuevos suscriptores, entonces bienvenido a ellos también. Para todos los que están aquí, empecemos a hablar de este tema. Bueno, el trailer. El trailer salió, mucha gente estuvo muy feliz, el hype creció, todos estábamos explotando, pero después empezaba a salir una ola de comentarios y desgloses del trailer, haciendo ciertas críticas en relación a lo que venía. Yo sé que esto es delicado porque es algo que mucha gente ha esperado por mucho tiempo, entonces pueden estar muy quisquillosos, pero al mismo tiempo yo digo que la máxima es primero veamos el show y después hablemos, porque yo lo abordaría del siguiente tema. Han pasado un montón de años de que no hay serie. Yo sé que esto está agarrando Filmation, pero ya digamos que desde principios de los 2000 que no hay una serie de televisión de Masters of the Universe. Entonces ahora tenemos una que nos está ofreciendo que va a avanzar el trasfondo, algo que yo en lo personal estoy muy feliz que ocurra. En una serie que antes era muy autoconclusiva, decía Kevin Smith, voy a agarrar elementos que quedaron en la trama y hacer que avance. No rebotear nada, sino que agarrar elementos que avancen y yo creo que eso sí está ocurriendo. Ahora, la idea no es poner a enfrentarse, sino que la idea es quizás traer un poco de calma a gente que está suspicaz con la información que ha salido, pero es muy importante saber qué información y lo más importante es de dónde, porque hay cosas que podemos conversar y entretenernos. Y es muy entretenido suponer y especular y pensar, esto podría ir por aquí, esto podría ir por allá, pero a veces se cruza un límite en que se pone un poco denso y a veces son interpretaciones que hacen que, sobre todo en un show que todavía no ha salido, no nos hace pasarlo bien, principalmente porque el show va a existir igual. Entonces, ¿por qué digo esto? El revuelo, yo lo vi consumiendo otros videos por YouTube, pero también me llegaron comentarios en el video donde yo hablaba del trailer, sobre, pero la serie es sobre Tila, nos han estafado, se ha confirmado, y hago hincapié en eso, en mi humilde opinión, eso es solo clickbait, no está confirmado. En la sinopsis no dice eso, lo que dice es que luego de una feroz batalla entre He-Man y Skeletor, Eternia está fracturada y depende de Tila juntar a la banda para recuperar la espada y todo eso. Ahí no está dejándose a He-Man de lado. Y de todas formas, los Masters son muy importantes. Y yo quiero ver que se desarrollen muchos personajes y que tengan momentos. Kevin Smith después salió diciendo cosas que eran preocupantes, pero él estaba diciendo lo importante que son personajes como Tila para que avance. Está confirmado, Kevin Smith nos mintió. Y se ha hablado mucho sobre ese video corto y otros tweets. Pero yo quiero hablar de algo que salió un poquito después y que no se ha mencionado mucho. Kevin Smith tiene un podcast y poco después de la reacción, o sea, del trailer, en su podcast reaccionó a esto. Él decía, generalmente ha salido mucho amor y mucho revuelo y todo, pero también está esta polémica. Entonces yo agarré, yo vi el podcast y digo, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿O por qué es tan poco? Vamos a revisarlo, vamos a ver los clips, pero en punto esencial, diciendo, ¿está confirmado que He-Man no es el protagonista? Vamos a verlo en sus palabras que eso no es así. Tila es importante, pero el show es de He-Man. Están los otros muy importantes, pero es de He-Man. Pasemos a ver las cuñas del podcast. Entonces aquí estamos para revisar los extractos del podcast. Yo me he incorporado, no es que sea un panelista, pero parece. Ya, primero, sobre el teaser y las dudas que puede generar propiamente tal, correcto como un teaser. Un teaser tiene que generar expectativas, pero no adelantar cosas, no adelantar la trama en sí. Sobre las confusiones. Si te gusta el teaser at all, wait until you see the story trailer. This has been a very difficult show to talk about without spoiling things, Mark, which allows for a lot of interpretation in the world and stuff like that. But like the story, you know, the teaser trailer just dropped. I have seen the story trailer, which will come closer to the actual release of the show. And once you see the story trailer, kids, everything will make absolute sense. Hay un montón de confusiones y está toda esta gigantesca nube de especulaciones cuando se asumen como confirmaciones algo que está abierto a misterio todavía deliberadamente. Después vamos a tener la información y perfecto porque vamos a tener un trailer completo. Es muy difícil adelantar cierta información sin spoilear lo que viene. Ha sido muy enfático en que no se pueden adelantar muchas cosas porque arruinan puntos claves de la historia. Entonces las cosas que hay dudas van a calzar después. Yo espero que pase eso. Que todos que están diciendo, oh no, pero miren, He-Man no va a estar. Espero. Aporte calma a esto y que ya no haya tanta rabia con una serie que, repito, es una serie que todavía no hemos visto. Veamos la primero. Disfrutemos lo que nos están entregando de a poco. Lo están haciendo por dosis. Esto está súper bien. Y, you know, cuando veo disinformación, como, lo correcto. Ese tweet, volviendo a March, fue absoluta disinformación. Eso no es el show. No, 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 no sé cómo, pero, ¿sabes qué? No importa. Cuando el trailer sale ahí, entonces la gente va a estar como, oh, eso es... Ahí queda clarísimo, ahí está clarísimo entonces que hay especulaciones sobre el show que han salido circulando por redes que, al parecer, no son. A lo que uno apunta es que no hay que asumir por confirmado algo que solamente un par de personas dicen que ellos creen que está confirmado. Durante una semana este ha sido el tema de polémica principal, porque se ha dicho que Tila es la absoluta protagonista del show, que He-Man se va, que He-Man no aparece, etc. Sin embargo, aquí está la cuña que yo digo que contrasta con esas suposiciones y es, ¿es Tila la protagonista absoluta y He-Man no está? Veamos. While Tila is as present as she's always been in Masters of the Universe Adventures, and she plays a big role, our series is literally all about He-Man. Mark, as somebody who's worked on the show and read the scripts, I'm going to close my eyes. Would you agree with that statement? Yes. The show is all about He-Man. So, Mark, I... Bueno, creo que no necesitan mayor comentario. Como digo, estas son las palabras de uno que se pueden enfrentar con otras, pero aquí yo veo una posición enfrentada. Casualmente es el showrunner, pero bueno, habrá que ver. Y yo veo eso y al menos espero que a los que están preocupados les aporte algo de tranquilidad, porque aquí se está diciendo. Tila es muy importante, como siempre ha sido, de todas formas, nuestro show es todo acerca de He-Man. La trama sí tiene que avanzar. Sí, nosotros tenemos un recuerdo de que lo vimos cuando niños, y cuando niños esto era increíble. Pero nosotros también crecemos, y esta trama también merece crecer, merece evolucionar, y es bueno que eso ocurra. Entonces, sin perder los estribos, no hace que se robe el show, sino que nosotros le desarrollamos cariño a otros personajes, entonces aportan a la trama en general de He-Man. Pero esto es Masters of the Universe, esto también puede abarcar a los demás. Entonces, aquí quiero poner este extracto, porque me parece muy importante. Esta persona que está acá hace referencia a cómo uno recuerda haber visto Filmation, porque creo que hay un tema en que uno puede verla con mucho cariño y con mucha nostalgia, y que eso nos haga pensar la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Él se refiere a verlo como un niño, y esta persona que ya vio los capítulos, es decir, cómo se siente eso después. Entonces, me consideraría a mí como uno de los fans de la audiencia de la audiencia, de los fans de He-Man, y me encantaría a todos los He-Mans. Ah, porque dice que él vio, bueno, él es fanático de las dos series y ya vio todos los capítulos, y es una persona que fue niño en la época, una persona de 40 años. Y yo, yo podría haber entrado en tu casa y he visto un montón de estos episodios. Ya vio los capítulos. Y yo también soy un fan de la serie de He-Man Reboot de 2002, así que he visto todos los He-Mans. Meaning, if I go back and I watch the original 163 episodes of He-Man, my memories of those shows are different than what those shows are. Like, I, as a kid, those were the most epic, those were Avengers Endgame. But for me, watching your show, it was the way I remembered the show as a kid. So the way that the OG He-Man plays for a five-year-old kid, the new series plays for like a 40-year-old kid. Creo que eso es, es clave, es clave. Es decir, la serie se ve, o sea, si esto es así, la serie se ve como nosotros sentíamos que se veía cuando éramos chicos. Si eso es así, yo al menos voy a darme súper por pagado al ver el material que va a salir. Después menciona que la persona que la contrató es la super, super fan de Masters of the Universe, que lo contrató para hacer un show con ciertas características, que es el que se ha anunciado, la continuación, agarrar el antiguo trasfondo y hacerlo avanzar, y no rebotear las cosas. Y él dice que esta persona que él describe como una enciclopedia caminante de Motu, si él se hubiera puesto a cambiar cosas, simplemente lo hubieran despedido. Entonces, se refiere a eso. Como, no estoy siendo facetioso, esto no es como una mierda de Hollywood. Literalmente me hubiera sido tirado por el hombre que me contrató. Porque el hombre que me contrató me ama a He-Man mucho más que a nadie en la Internet. Como, espera, el hombre ha reorganizado todos los principales funcionarios de su vida y trabajo para llegar a la posición donde podía demandar que ellos hicieran esta serie de He-Man. Como, ese hombre me hubiera tirado, lo prometo. Así que, a menos que hagas una cosa correcta, y fuera de la mierda. Y no es como si soy un güero de Netflix o alguna cosa. A él le pidieron hacer algo específico, entonces lo que está es precisamente lo que se le ha encargado. Así que, confítenme, si hubieran salido del camino o si este show no fuera Masters of the Universe, no estoy mentira. Yo hubiera dejado de eso. Lo hubieran sacado si es que él no hubiera hecho exactamente para lo que se le contrató, que es hacer este show evolución de Masters of the Universe. Yo estoy conforme con eso. Y cuando se trata del clonfiche de todo, es como, no es una importancia de la profundidad de tu fandom, o de tu profundidad de la profundidad de la fandom, comparado con alguien más allá. Es una importancia de, sé lo que es verdad y lo que no es verdad, porque tengo conocimiento que alguien más no tiene. Eso no requiere que tienes que pasar un test de fandom para poder proveer la veracidad de una declaración. Eso, el fandom test es que si él realmente es tan fanático como dice o no, y que si eso es requisito para poder agarrar una propiedad y hacer un show en base a eso. Y también se mencionó de que él no era un verdadero fan, porque había dado fechas equivocadas y que él había visto la serie, que quizás no, pero él dice que hace dos años cuando lo contrataron, él conocía a él, él tenía y estaba entendido en el tema, pero que en dos años realmente, cuando fue su trabajo transcribir todo esto y hacer el show, se metió así profundamente en el trasfondo. No es necesario, también lo menciono y yo estoy de acuerdo, no es necesario ser un absoluto fan, sino que a ti te contratan por tener habilidades para contar historias, para tranquilizar eso, y que la gente que está trabajando en el desarrollo de los guiones y todo eso, es la gente que maneja cabalmente la información, que el storytelling es lo que la capacidad que a él se le exige, pero él tiene que cumplir ciertos parámetros, entonces eso está bien y eso es un estándar. Pero al mismo tiempo, yo felizmente tomo un test de fandom, especialmente cuando se trata de Motu. En este punto, absolutamente. Sí, quiero decir, ¿verdad? Si me hubieras preguntado dos años atrás, cuando empecé el proyecto, todavía hubiera sido como, sí, voy a tomar ese test, pero yo hubiera sido como, bueno, ya sabes, tengo una chance de 50-50 de ganar. ¿Enhora? Holy shit. Like, I'm so steeped in the Motu, the Mattel mini-comics lore, every episode of fucking the Filmation Show. We watched the 2002 show as well. We didn't go as deep, but like, it was wonderfully done and very close in spirit to what we've done in as much as they continued the story. You know, it was all the characters, they all look like the way they're supposed to, the way you know them and stuff like that. Aquí menciona que igual se incluye 2000X en la revisión y en la investigación que hicieron y que también se considera la evolución que aportó en el lore esa serie. Y hay cositas que se pueden meter y en el fondo, eso nos da cohesión, al menos en formato audiovisual, de la nueva entrega y cómo se instala con lo que ocurrió antes. Bueno, ahora como bonus, escuchemos algo más sobre Tila que ha estado circulando. En marzo, Clownfish TV compartió un rumor de un insidio que detalló, y esto fue un cuento, Tila, en nuestra serie, Tila es un hombre mejor He-Man que Adam y él se desplaza para dejar a ella y a su hija tomar las actividades de héroe. El rumor era que He-Man se va a hacer a un lado para cederle su posición de su posición dominante a Tila para que tome las riendas de todo el asunto ella y su novia, la novia de Tila. Como showrunner, realmente podría haber usado estas sugestiones de historias antes de cerrar los escritos. Sin embargo, no, He-Man no hace desplazamiento y Tila no tiene niña niña en nuestro show. Ella tiene una amiga que es niña, pero no tiene niña niña. Me hubiera gustado haber leído todas estas ideas antes de que los guiones se hubieran cerrado, pero entonces lamento decir que no, He-Man no se hace a su lado para cederle su lugar a Tila y Tila no tiene una novia, una girlfriend en el show. Tiene una amiga que es mujer, pero no es su novia. Fin. Con esto no estoy haciendo una defensa del showrunner. Lo que estoy diciendo es que cuando dice está confirmado y mucha gente está diciendo está confirmadísimo. ¿Por qué? Porque salió un video de YouTube que alguien dijo que estaba confirmado, pero ya, ok, está eso, pero por otro lado está el mismo showrunner diciendo a través de comentarios de tweet que hablan de eso diciendo eso no es así, diciendo que el tráiler que se vio es de la parte 1, o sea, de los primeros 5 capítulos y es un teaser y va a salir un tráiler completo de la trama de la parte 1 donde va a quedar todo muy claro. Yo estoy esperando a ver eso. Entonces hay mucha información que es confusa, pero también sale mencionado en el podcast que esa confusión es porque legalmente no pueden adelantar más, porque no pueden hablar de la trama completa sin spoilear lo que va a pasar en la parte 1. Entonces esto está, la información está siendo por goteo porque si no nos van a arruinar la trama. El show tiene las líneas que hemos esperado y yo en lo personal creo que las relecturas están bien, la trama está avanzando, no hay problema con que hayan transformaciones, con que haya que al avanzar se den importancia a otros personajes, pero el fundamental, el core del asunto es que esto es una evolución. La trama avanza en base a cosas que quedaron. No son 10 capítulos de Filmation con animación moderna. Esto está avanzando. Nosotros hemos avanzado como fans, entonces abrámonos a ver historias nuevas. Y así como en el video anterior conversamos harto, los invito a que me escriban abajo. Yo leí todos los mensajes, los respondo, estoy feliz de conocer las opiniones y que podamos interactuar. Gracias de nuevo por el apoyo. Espero que sigan acá. Suscríbanse si es que todavía no lo hacen. Recuerden la campanita para que les pueda avisar cuando haya más contenido. Y vivamos esta emoción de lo que ya se nos viene, que a poco tiempo disfrutemos las noticias y estemos abiertos a nuevas cosas y que la franquicia que tanto queremos quizás ¿qué nos puede entregar? Primero veámosla y después conversémosla, pero yo tengo la esperanza de que nos van a entregar un muy buen material y recordemos, hay un tremendo misterio a ser revelado todavía. Gracias y nos vemos en otro video. Aquí les voy a estar dejando otros videos del canal de temáticas que yo creo que les pueden interesar, así que pásense a verlos.